A mí hay tres palabras que me caracterizan, disciplina, esfuerzo y resultados. Uno en la vida no se alcanza a imaginar en qué lugar puede llegar a cumplir sus sueños. La dedicación, la voluntad y una mente abierta lo pueden llevar a uno muy lejos. Entonces yo creo que uno debe ser muy consciente de todo eso y tener los pies en la tierra para saber agradecer lo que la vida tiene para uno. En el colegio yo era muy dedicada, procuraba estudiarle a todas las materias debidamente, entender todos los temas y progresar. A medida que iban transcurriendo los años yo poder progresar y repasar lo que ya había aprendido. También me focalizaba mucho en lo que quería hacer cuando iba creciendo. De hecho yo desde noveno ya tenía claro que quería estudiar en Ingeniería Civil. En general yo era muy dedicada, era pila y ahora lo soy aún más en la universidad. De hecho por eso me gané el reconocimiento al mejor promedio. Ella tuvo el promedio más alto del programa de Ingeniería Civil y de la Facultad de Ingenierías. Y pues a nosotros nos agrada muchísimo porque en Ingeniería Civil no es fácil conseguir el promedio más alto. Entonces en los últimos cinco años no lo hemos logrado. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar con Estefanía. En su momento básicamente lo que hice fue definir unos temas de investigación. De hecho con Estefanía en este momento estamos trabajando en un tema específico el cual tenemos pensado trabajarlo también con la gente, con los profesores del programa de Ingeniería de Nenergía. Y es tratar de escribir un artículo para una revista en Holanda. Y lo que quiero hacer también es como potenciarla para que en un futuro pueda tener la oportunidad de aspirar a una beca de una maestría, de un doctorado. Al principio es difícil, bueno, se ve difícil. No es fácil uno acostumbrarse a nuevas cosas, conocer gente nueva, nuevos compañeros que no van a ser iguales a los del bachillerato, nuevos profes, además de eso las madrugadas, los horarios, las comidas. Hay mayor estudio y usted tiene que trabajar a presión, en menos tiempo tiene que entregar las cosas. Entonces es difícil, es difícil dar ese primer paso. Yo me gradué del colegio Liceo Surandino, yo soy de Florencia, Caquetá. Al comienzo de la adaptación fue un poco dura, claro. En el proceso de adaptación uno al principio llega con miedo, como ay, cómo se dan las personas, qué van a decir, cómo me van a mirar. Entonces si se dan cuenta que soy beca, entonces cómo, pues cómo me van a tratar. Pero realmente en la universidad me han acogido de una muy buena manera, he obtenido, he conseguido muy buenos amigos, pues si realmente me siento bien en ese cambio y espero seguirme adaptando para acá y a desenvolverme mejor en esa universidad. He conocido muchas personas, cada una con distintas características, son de distintas partes. Tengo amigos del Amazonas, tengo amigos de aquí mismo, de Bogotá. Aquí hay mucha diversidad cultural. Me he sentido también que estoy empezando a sentir que este es mi segundo hogar. Los estudiantes de Ser Pilo Paga son estudiantes que vienen de diferentes partes del país. Incluso tenemos estudiantes de departamentos muy desalejados como Nariño. Estos estudiantes vienen con una capacidad y un impulso en adquirir conocimientos. Nosotros cada semestre citamos a los Pilos en una reunión general y en unas reuniones de seguimiento. A estos estudiantes les hemos asignado unos tutores, profesores de tiempo completo, quienes hacen un acompañamiento durante todo el semestre. Yo les hago seguimiento desde el orden personal, o sea, que tienen tres faltas en el sistema, que no han venido a clase, que el rendimiento académico es muy bajo, entonces yo llamo, ¿qué pasó? ¿por qué no has venido? Y la identificación de sus necesidades particulares, por ejemplo, se llevan a cabo encuestas, se llevan a cabo levantamiento de información personal, con la cual nosotros podemos realizar una identificación inicial y también el seguimiento al desempeño a través del conocimiento del promedio que ellos tienen en la universidad. Primero que todo estaba mirando cómo era la reputación de la universidad, pues, cómo era la facultad de Derecho y sobre todo cómo era el programa que ofrecía. Y pues me pareció muy bacano porque tiene muchos espacios para nuestra carrera, tiene semilleros, entonces podía mucha cosa en la que podía interactuar. En realidad, primero no sabía qué estudiar, el año pasado no estaba muy seguro, luego busqué bien qué era lo que hacía un director o un productor de cine, entonces miré qué comunicación en lenguas audiovisuales la ofrecí a la Universidad de Medellín, entonces escogí esta. Y como la gran variedad de compañeros de diferentes partes, incluso tengo compañeros que vienen de otros países, entonces es algo muy emocionante porque puedo aprender de otras culturas y tanto puedo aprender mucho de mi carrera y cómo se ve mi carrera en otros países también. Entonces, la primera vez que llegué a la universidad, yo como, wow, eso es tan grande. Pues uno siempre se acostumbró al colegio como algo chiquito, pero uno ve algo como tan grande. Y mi primera impresión fue como, ay, qué bonita, porque vea mucho verde y todo, y cuando vi la facultad más, me encantó. Para mí estudiar en la Universidad de Medellín es algo muy grato porque ella me da las herramientas para poder ser un buen comunicador audiovisual. Independientemente de que esto sea una ingeniería y todo, y uno se ha imaginado matemáticas, no. Las clases son súper didácticas, uno aprende mucho, pues y realmente, por el lado de los profesores, estoy orgulloso de la universidad. Quiero agradecer al Ministerio de Educación por brindarnos esta oportunidad, ya que esta es una puerta que nos abre la posibilidad de formarnos profesionalmente, y no solo de esta manera, sino también éticamente como personas. Hoy le agradezco al Ministerio de Educación por darle esa beca, ya que le están ayudando a que mi hijo cumpla con su sueño de prepararse para ser un buen ingeniero financiero. Para la Universidad de Medellín, el programa Ser Pilo Paga representa, en primer lugar, una valoración inmensa a este grupo de estudiantes que nos eligen para su formación universitaria. De otro lado, nos arroja unos indicadores de alta calidad, que nuestra ruta de consolidación de ella, para nuestra reacreditación institucional, y para nuestra acreditación y reacreditación de programas, es muy significativo, y por ende, el impacto que ello genera. En primer lugar, nos arroja el hecho de tener estudiantes con un nivel académico de ingreso alto, y estudiantes como ellos, indudablemente, son de todo el interés de nosotros para coayudar en su formación universitaria y profesional. De otro lado, el indicador de inclusión, porque damos una cobertura con calidad en la política ministerial, en la perspectiva de tener estudiantes de más de 140 municipios de Colombia y de más de 19 departamentos. Esto, indudablemente, entonces, nos lleva a los diferentes puntos cardinales. Finalmente, el hecho de que estos estudiantes procedan de tan diversas regiones y de un nivel académico incluso superior a muchos de nuestros estudiantes, nos ha permitido evidenciar que la Universidad de Medellín tiene por excelencia un ambiente de interacción entre estudiantes y profesores que no discrimina, que al contrario, converge en ese ambiente la pluralidad cultural, la diferencia individual, y que hay una aceptación muy significativa. Es tanto así que tenemos uno de los más bajos niveles de desistimiento del programa PILOS, nos lo dijo la auditoría reciente del Ministerio a la Universidad. Es decir, es una casa de todos y para todos. Y esto está demostrado en programas como Ser Pilo Paga y como el programa Perú 18, que acaba de recibir 65 peruanos para cinco años de carrera en Ingenierías en nuestra Universidad de Medellín.